El acto que hoy nos ha reunido aquí en Durango es un acto de reconocimiento a la labor, al trabajo que desarrollan los municipios en materia de sostenibilidad en Euskadi a la vez que reconocemos la labor, vemos que año tras año estos municipios reconocidos a su vez siguen trabajando quizás con más impulso. Un premio que hoy la presidenta de Udalsarea, la consejera Ana Oregi, va a entregar. Siñez uste dut puntako agenteak zaretela, herriadministrazioaren izla zarete, gu guztion erakuzle. Barne egitura eta antolaketari dagokion saria jasotzeko, tolosak irabazidu, ongi aski, garbi aski geratu den bezala. Sari hau garantzitsua da, ez? Udaletxean azia azia etikan eta legea aldia azia genuenetikan, argi genuen partaietzari indar berezia mamar geniola eta gakoetako bat transversalia erantzatzen. Dizartea, komplexua da eta zentzu durtan, ikusten denun, udaletxeeko departamentuen estankida de horrekin hautsibarra zegoela. Batera espenaren, aipamen beresia, iriburu aridaukio, gasteizi. Dizartea, eta gurea iretzen denun, hau izabean, gurea eta berraa gurea aurkioa eta irak originalzaki haTSu dugu harbuna. Gurea graba, genera eta zeren zegoara eta gurea errantzitzen dutzen. aipanme bereziak, batez bere bat bide bat erakusten doeskulako, eta herritxiketean bere gauzak ondo egiten direla, edo ondo egin leitekezela direzten daudelako, es. Parte hartze publikoa eta engardentasuna sustatzearena bata, eta bestea berriz udalerrian jasangarritasun politiken edapenean ikuspegi estrategiko integrala eta liderra izatea. Mendia eta osarren urtien hazigin nuen bidea, herritarren parte hartzen normatzeko bidea. Eta gure asmoa nola ez, jarraitzi eda. Zokiko agendabet hogeita bateko foroa sendotze, eta hildo berria jorratzen jarraitzi eda gure asmoa. Horregatik guztiagatik, eta tak hogeita bat sistemaren bidez eginiko ebaruazioaren arabera, Euskanderiko Udalberri jasangarriaren 2000 amalauko salia, Durangoko Udalberriaren zata. Aitziberri tiboraz, alkate andereak jasoko duru salia. Saludero. Oso arroga goz zaridunak izatea gaitik eta ezkerrake mon nahi deutzu eguz gure lana kontuan hartzea gaitik. Lan handia egin dugu agerian da jasangarritasunaren alorrean, huri honetan, azken sortzi amar urteetan. Eta edo nolakoa izan, ikuspuntoa erroa errotik aldatu behar izan dugu. Gaurregun, durangarrontzat, ez Udalarentzat bakarriku, durangarr guztientzat ezin eskoa da gure etorkizuna irudikatzea eusteko moduko garapenetik kanpo. Agenda Local 21 ea avanzea esperimenta da sostenibilitate local no País Vasco non se poden entender sin os máis de 10 años de trabajo realizado por Udal Sarea 21. En este tempo, ha logrado generar en todos nosotros unha cultura de trabajo en red y de servizos compartidos. Un alto grado de madurez que nos reconocen en todos os lugares, en toda Europa. Alli donde es presentada, se presenta como una referencia en coordinación de políticas municipales y supramunicipales. De nuevo, expresaros mi reconocimiento y mi apoyo. Al excelente trabajo que estáis realizando. Sorionak, Eta Eskerrik Asko. Horrera begira, pentsatzen dugu jarraitzea. Egin ditugu proiectu batzuk gauten, sistema berriak jarritugu bai ondakinetan, vai jendeade en arte coa remanetan, dale cheata jendeade arte coa remanetan. Nuestros próximos pasos, tanto en cuanto el segundo plan de acción local de la Agenda 21 ha concluido en 2014, serán la evaluación de este plan, la realización de un nuevo diagnóstico de sostenibilidad del municipio y la elaboración del tercer plan de acción local. ¿Y pasos futuros? Pues, evidentemente, seguir contando con la gente, seguir contando con la opinión de la gente, que es lo más importante para nosotros, cuidar el medio ambiente, desde luego, optimizar recursos. El mensaje que lanzaría a renglón seguido es, bueno, queda mucho por hacer, tenemos la vía ya fijada y consensuada de por dónde debemos ir y lo que tenemos que hacer es seguir ese camino, seguir estas actuaciones y, bueno, yo creo que ese objetivo que nos hemos planteado de no solo mejorar el Durango para nuestras hijas y a nuestros hijos, sino mejorar nuestro Durango, el de los actuales y las actuales ciudadanos y ciudadanas de Durango, en clave de sostenibilidad, eso es lo que vamos a conseguir. Y, por lo tanto, el premio es tan gordo que tenemos que poner todo de nuestra torta. ¡Gracias!